¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy les traigo un nuevo video para el canal En esta vez les traigo como mejorar la Raygun Mark II En el mapa de Alpha Omega La versión Y Porque tiene 4 versiones Así que estamos en la versión Y O en la versión color naranja Para no complicarnos mucho la vida Así que primero que nada Necesitamos el kit de montaje Si no sabes como conseguirlo aquí arriba te voy a dejar un video Para que vayas a conseguirlo Una vez teniendo el kit de montaje Vamos a seguir con esto El segundo paso va a ser buscar televisores Un total de 4 televisores Aquí tenemos la primera localización Atrás de la casa amarilla La segunda la tenemos cerca del respawn Entre las dos casas del inicio La tercera ubicación La vamos a tener aquí en la pirámide APD Cerca de la mesa de construcción Que acabamos de pasar Aquí tenemos la tercera ubicación Y la cuarta y última ubicación de estos televisores Va a estar en el dinner o en el restaurante Como ven está en los laboratorios En la zona subterránea que tenemos en este mapa En frente de ese perk Ok una vez sepamos donde están los 4 televisores Vamos a buscar el que esté en blanco Como este que estamos viendo Cuando vemos el que esté en blanco Vamos a interactuar apretando el botón de cuadro Y una vez que interactuemos Va a aparecer una imagen de la Raygun Mark II Después de esto vamos a poder absorber almas Un total de 6 a 7 almas Y una vez que las absorbamos todas Va a aparecer un número en este televisor Este número lo vamos a tener que anotar Porque va a ser importante para lo que viene después Como ven ya llené las almas Así que me salió el número 4 Vamos a hacer lo mismo con los demás televisores Y como sé cuál es el orden de los televisores Pues cuando encontremos el primer televisor en blanco Vamos a después de que llenemos las almas Revisar los otros 3 Pues uno de esos va a estar en blanco Vamos a repetir el proceso de llenar las almas Y así sucesivamente Hasta que tengamos los 4 televisores en blanco Y con sus respectivos números Y vamos a colocar el código aquí en la sala de operaciones En el mismo orden que nos dieron los televisores En el mismo orden que conseguimos esos números Nosotros lo vamos a colocar aquí En mi caso fue 4978 Este número siempre cambian por partida Así que no se lo copien Vamos a apretar el botón de interactuar Para colocar los números Le vamos a dar a Enter Y si lo hicimos bien Va a aparecer este panel que se va a levantar Y nos va a mostrar 4 Rayguns Mark II Ok, una vez aquí podemos aprovechar Y montar la mesa esta que tenemos aquí arriba La montamos y listo Ok, el siguiente paso es mejorar un arma Hasta que nos dé la mejora de convertido O el Tornet en inglés La que se convierte en un zombie Y nos ayuda Ok, vamos a tener que conseguir esta mejora Vamos a ir detrás de la casa amarilla Y como vemos en esta ubicación específicamente Va a estar saliendo un humo verde Si no sale ahí Va a salir detrás de la casa verde En este caso Aquí tenemos la ubicación Ahí se las muestro por si acaso no les sale aquí Una vez tengamos esta ubicación Vamos a matar a un zombie Y que se convierta Después que se convierta Él va a dejar un tubo Un pequeño tubo anaranjado En ese montículo de tierra Lo siguiente a hacer es conseguir los telepads Si no los tienes Te voy a dejar un video aquí arriba Para que los vayas a conseguir Ok, luego tenemos que revisar En cada telepad que hay en el mapa Y alguno va a tener Como ven esta esfera amarilla arriba Cuando la encontremos Vamos a colocar un telepad Primero que nada Y después le vamos a disparar Luego tenemos que buscar Una segunda esfera amarilla Pero antes de que le disparemos Colocamos el telepad Luego le disparamos Y nos vamos hacia el telepad Y nos vamos con ella Como ven Nos vamos a teletransportar Con ella Y después esta esfera morada Se va a mover por el mapa Casi siempre termina En el mismo punto La vamos a seguir Y cuando la encontremos Vamos a apretar el botón de interactuar Y va a aparecer este círculo En el piso Que nos va a permitir Rellenar almas Una vez terminemos De rellenar almas Vamos a interactuar Otra vez con esta Y vamos a poder Agarrar su versión mejorada Luego vamos a subir A la mesa de ensamblaje Le vamos a apretar cuadro Y como ven Ya vamos a tener mejorada Nuestra Raigun Mark II Versión Y Esta versión La podemos mejorar En el Pack-a-Punch Simplemente nos aumenta balas Y tiene esta explosión No está tan mal Como algunos piensan A mi me parece Que está bien buena Está mejor Que algunas otras dos Así que bueno Eso fue todo por este video Espero que te haya gustado Que te haya servido Que te haya sido de mucha utilidad Recuerda suscribirte Darle al botón de like Y nos vemos en un próximo video Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!